En México, el 21% de los robos a transporte de carga en los que se portaba un arma, este artefacto fue utilizado. La violencia en los robos a transportistas se ha mantenido al alza en los últimos años y meses. Se trata de una situación preocupante, peligrosa, tanto para transportistas como para empresas. También hay otro dato que muestra la tendencia al alza en la inseguridad para el transporte de carga. A diario, se cometen 227 robos a transporte de carga. Sí, 227 robos diarios. Esto significa que se cometen 7 mil robos cada mes, 212 mil robos cada año. Por obvias razones, casi la mitad de las empresas están preocupadas por la inseguridad y la delincuencia. México vive una situación difícil en el robo a transporte de carga. Y no solo los transportistas son afectados, sino miles de empresas y negocios. Miguel Payares para Ideas de Negocios TV